de la arena Coliseo. Para ello, Roberto Figueroa nos da más detalles. Robert, adelante. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Buenos días para todos. Efectivamente, hoy tenemos función de lucha libre y el próximo día, 22 de febrero, continúa la rivalidad de un nuevo clásico norteño en la lucha libre entre la dinastía Garza y la dinastía de los Wagner. Tuvimos la oportunidad de platicar en exclusivo en la capital de la República Mexicana con el galeno del mal, Dr. Wagner Jr. y vamos a escuchar cuáles son sus declaraciones y un mensaje importante que tiene previo al 22 de febrero para esta gran función en arena Coliseo de Monterrey. Mira, tuvimos un altercado, más bien un previo, en donde él critica al legado Wagner, lo critica de manera negativa. Yo sé que él es un joven y puede estar ante una gran oportunidad. Para ser una gran estrella, pues tiene que derrocar a las grandes estrellas, a las leyendas. Y en este caso es Wagner o el legado Wagner. Entonces, él llegó ahí a la arena Coliseo blasfemando muchas cosas en las que ofende al legado. Entonces, eso ya no lo voy a permitir, ya que mi gran trayectoria de 26 años como luchador profesional es para ser respetado. Y eso a ti, niña, primero que nada, debes de respetar, enseñarte a respetar. Después debes de prepararte, entrar en condición, en condición luchística. Yo sé que tu carrera es como en los foros, no arriba del río. No sé qué logros hayas tenido, pero Wagner ha tenido muchos logros. Quiero faltar el respeto al legado Wagner. Como te menciono y te reitero, Wagner ha sido campeón mundial en varias versiones, semi-completo, completo, de distintas compañías. Ha ido a Japón, ha viajado a Centroamérica, a Estados Unidos. Entonces, he sido como nombrado como el mejor luchador del año. He participado en distintas compañías. He estado como independiente, he estado en el Toreo, he estado en AAA, he estado en el CMLL. Muchas compañías donde siempre Wagner ha brillado con luz propia. No necesita de equipos. Únicamente te doy estas menciones para demostrarte lo capaz que es Wagner y lo grande que es Wagner. Claro que sí, mi hermano, he tenido muchas pláticas con él, en donde ha mencionado que él es un payasito, un payasito de la tele. Él está en los foros, se dice ser que es un pseudo luchador. Pero yo lo invito a que se prepare, a que salga de esos foros y participe en las verdaderas arenas, con verdaderos elementos, con verdaderos rivales, como es Wagner, como es el legado Wagner, es Silver King, Silver King Jr., que vamos a estar ahí presentes el 22 de febrero en la arena de Periseo. Y cabe mencionar que gana el mejor, porque para mí no hay enemigo pequeño. Es que sí, niña, prepárate muy bien. Muchas cosas, mucho entusiasmo, mucha energía, el compromiso es para ti. Y yo quiero que seas extraordinario como lo es Wagner, no que te quedes ahí como ordinario en los canales de televisión. Crece, prepárate, vamos, porque no, si tienes la oportunidad de enfrentarte al legado Wagner, aquí yo estoy presente. Y a todos los Wagner maníacos que estén ahí, se van a dar cita de que Wagner va a ser el triunfador. Y con mucho respeto y enhorabuena para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. El hijo de Wagner, el hijo de Silver King, hijo del ninja y muchos luchadores más. También lo esperamos hoy a las 5 de la tarde en Arena Coliseo de Monterrey. Gracias, buenos días. Gracias, Roberto. Gracias, sin duda alguna.